Continuamos aquí en TV Sur Noticias, nos acompaña el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, que se encuentra de gira aquí en Pérez Celedón. Don Albino, gusto saludarlo y bueno, comencemos por eso. ¿A qué se debe su gira aquí por el Valle del General? Un verdadero honor, muchísimas gracias. En realidad estamos tratando de explicarle a importantes grupos de empleados públicos sobre las consecuencias negativas, perversas, diría yo, de la denominada Ley Marco de Empleo Público que entra en vigencia el 9 de marzo y que afectará a maestros, policías, empleados de la Caja, de la IEA, del Poder Judicial, del INAH, etc. Es una ley que nunca debió haber pasado, que le hemos pedido al presidente Chávez Robles que no la aplique, que está cargada de inconstitucionalidades y que en el mediano plazo someterá al país a presiones muy fuertes desde el punto de vista del litigio internacional en materia de derechos humanos. ¿Con qué grupos se va a reunir? Hemos estado conversando con los compañeros de Acueductos y Alcantarillado, con compañeros y compañeras del hospital doctor Escalante Pradilla. Queremos dejar amarradas también nuevos conversatorios con personal de ministerios, con personal del INAH en la localidad, por ejemplo. ¿Hay anuencia por parte del gobierno? Bueno, el gobierno nos llamó a un evento que denominó de escucha. Nosotros le dejamos 10 peticiones clarísimas, 10 peticiones clarísimas del por qué la ley marco no debe entrar en vigencia y esperamos respuesta. Estamos esperando respuesta. Eso se lo entregamos en un evento en el Colegio de Abogados hace unos 15 días. Don Albino, ¿qué valoración hace usted del sector trabajador en la zona rural? Salgámonos del GAM. Sí, muy abandonado, trabajo precarizado, trabajo en condiciones muy indefensas desde el punto de vista de la protección de sus derechos laborales, económicos, sociales. Tenemos una inspección laboral muy debilitada a lo largo de los últimos gobiernos. Tenemos también un abandono radicalmente perverso de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa. Prácticamente se olvidan de las zonas costeras, se olvidaron de las zonas como el Valle del General y son estas zonas donde más dramáticamente ha crecido la exclusión social y la política económica. Nosotros hemos dicho que creo que esta fue una zona que votó mucho por el presidente Chávez Robles, ¿verdad? Y el presidente tiene una deuda delicadísima con este pueblo generareño. Pero si no hace política pública, se le puede, se le convierte en bumerán. ¿Y por qué digo si no hace política pública? Porque el presidente tiene que ponerle cuidado a esa cosa que llaman regla fiscal, regla fiscal, ¿verdad? Que ya fue denunciada por los ministros que el presidente nombró, ¿verdad? En seguridad pública, 600 patrullas varadas porque no hay un repuesto, ¿verdad? Ahora me cuentan en AIA que AIA estuvo casi que paralizado por unas valvulitas que no se podían comprar y el presidente de AIA me contó a mí, en una reunión que ya tuve con él, que en AIA había engavetados o hay engavetados 2.300 millones de dólares. Don Albino, muchas gracias. A usted, un verdadero honor. Muchas gracias. Don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, nos acompañó aquí en TV Sur Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!